Acaba de empezar un curso de podoestética de incorporación inmediata en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Empezó el curso de podología, en realidad se llama podoestética, es un curso que está destinado para todos los profesionales, con nociones en podología, se enseña onicomicosis, que es lo más común y más llamado hongos, y este curso está destinado en teoría y en práctica, que estimamos que dure seis meses. ¿Cómo son las prácticas? ¿Dónde las hacen? Nosotros realizamos las prácticas en un hogar llamado Nuevo Horizonte, donde las alumnas llevan todos sus conocimientos y exprimen lo máximo posible la experiencia que es atender a un abuelo, un paciente anciano, y tiene todos los tipos de tratamientos a realizar. ¿Por qué es tan difícil conseguir un profesional de esta especialidad? Es difícil, porque en realidad es un trabajo minucioso, muy profesional, que requiere mucho énfasis en todo lo que sea micosis, y casi no hay porque lamentablemente, y bueno, para nuestra suerte, hay demasiada demanda. Este curso ha iniciado el miércoles 17, ¿hay tiempo todavía para incorporarse? Todavía hay tiempo, hay poquitos lugares, se pueden incorporar, este primer mes se pueden incorporar algunos alumnos que tengan ganas de aprender y que solo dura seis meses. Recordemos días y horarios. Se cursa los días miércoles de 14 a 17 horas.